Sacar tus emociones no es malo, y las batallas de rap son la mejor opción. Ritmo e ingenio, pero sin violencia física, esos son los principios de las batallas de rap o freestyle. Nadie sabe verdaderamente quién fue la primera persona que empezó a improvisar rap o donde tuvo su lugar de origen, pero por lo general se cree que nació en la escena del hip-hop de la costa este de Estados Unidos. Fue su fracaso, menos que era la... Bueno, no sé, yo no conozco... Principalmente me empezó a gustar lo que es el rap, las canciones, todo ese tipo, el género de rap. Ya después me di cuenta que existían las batallas de freestyle, que fue aproximadamente en el 2012. Entonces me pareció muy interesante la manera como llevaban como que un argumento rimando y tratar de hacer quedar mal contra el género. Eso fue lo principal que me atrapó de eso. Ya después fui conociendo más cosas como que... Tú me la muerdes, ni te ofrece, ni me sientes, te voy a la roja, pero ahí tienes viernes. Pues primero que nada empecé escuchando rap desde los 10 años, 11 más o menos, desde primaria. Y empecé escribiendo una canción en primaria para un concurso. Ganamos, me gustó mucho. Tanto escuchando música, me topé una batalla de freestyle por allá en el 2013. Y pues empecé a ver lo que eran las batallas de freestyle. Me empecé a envolver en el mundo, empecé a entrenarlo con mis amigos. Muchos ya no lo hacen. Y así empezó el interés. Pues más el que principalmente lo relacionan a todos con las drogas. Porque son marihuanos o no sirven para nada. Cuando es lo contrario, pues no. Si se pudieran analizar un poquito más, hay personas ya lo que son famosos. Esos que han pasado de lanza. Entonces no porque estén en esa escena necesitan ser así. Más que nada al principio, antes de que esto se volviera popular. Porque ahorita es popular realmente. Es más aceptado por la comunidad. Pero vi muchas discriminaciones, muchas risas, muchas burlas en contra de mi parte. Por intentarlo, ¿no? Pero así se empieza. Así te haces bueno intentándolo en la constancia. No soy el cariño, sea algo pasajero en tu mente y entiendes sobre eso. Y hasta entonces te golpeo, pero con 14 razones. Mi mayor logro, que no es tampoco así un gran logro, fue que llegara a una final en una regional. Estuve a punto de irme a una nacional ya a nivel México. Que los que van a esa nacional, los que ganan, se van a internacionales. Sí, sí he estado haciendo esa vez que en segundo lugar. Luego en la volato volví a quedar en el tercer lugar. Habrí puertas para que los demás entren. Quisiera lograr pegar, poder vivir de esto. ¿Para qué? Para que muchos vean que también se puede que alguien que estuvo con ellos en la primaria, que estuvo con ellos desde acá, lo logró y que también se nimen. Yo creo que el animarse a salir de aquí y a competir a otro lugar. Por ejemplo, a lo que acaba de mencionar de Culiacán a volarte. De salir y te haces notar que ya más gente te va a empezar a conocer. Entonces, si en algún momento yo o alguno de mis compañeros llegara a ganar una regional, por decirlo, y sea una nacional, eso ya es noticia. Entonces, de que lo van a hacer llegar y se va a saber más aquí, por ejemplo, en Guamuchis. Y siento que de esa manera recibiríamos más apoyo de que más personas se interesarían a nosotros, ya sea en patrocinar, en estarnos acá apoyando, comprensos, cosas así. Yo opino que para todos los freestylers aquí locales y cualquier lado se necesita un compromiso. Igual, también el apoyo de más gente en cuestión de patrocinios, de moverse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!